La tecnología moderna está en constante evolución y desarrollo, y a medida que avanzamos, nos encontramos con sorprendentes hallazgos y descubrimientos. En este vídeo, te presentaremos 20 datos sorprendentes sobre la tecnología moderna que probablemente no conocías. 1. La cantidad de datos que producimos diariamente. En la actualidad, cada persona en el mundo produce una cantidad increíble de datos cada día. De hecho, se estima que en 2021, se producirán aproximadamente 463 exabytes de datos cada día, lo que equivale a 212.765.957 discos de video digital de doble capa. 2. El costo de 1 gigabyte de almacenamiento. En 1981, el costo de 1 gigabyte de almacenamiento era de alrededor de un millón de dólares. Hoy en día, el costo de 1 gigabyte de almacenamiento es de alrededor de 0.02 centavos de dólar. 3. La velocidad de procesamiento de la computadora más rápida del mundo. La computadora más rápida del mundo en 2021 es la Fugaku, desarrollada por Fujitsu. Es capaz de realizar 442 cuatrillones de operaciones por segundo, lo que equivale a más de 442 petaflops. 4. El tamaño del disco duro más grande del mundo. En 2020, Seagate lanzó el disco duro más grande del mundo, con una capacidad de 20 terabytes. Esto es suficiente para almacenar alrededor de 4 millones de canciones o 5.6 millones de fotos. 5. La cantidad de dispositivos conectados a Internet. En 2020, se estimó que había alrededor de 31 mil millones de dispositivos conectados a Internet en todo el mundo. Se espera que este número aumente a más de 75 mil millones de dispositivos en 2025. 6. La velocidad de la red 5G. La red 5G es la quinta generación de tecnología móvil y ofrece velocidades de descarga increíblemente rápidas. En teoría, la red 5G puede alcanzar velocidades de descarga de hasta 20 gigabits por segundo, lo que es aproximadamente 100 veces más rápido que la red 4G. 7. La cantidad de robots que existen en el mundo. En 2020, se estima que había alrededor de 2.7 millones de robots industriales en todo el mundo. Los robots son cada vez más comunes en la industria manufacturera y se espera que esta cifra siga aumentando en los próximos años. 8. El costo de la primera impresora 3D. La primera impresora 3D fue creada en 1984 por Chukhuji y costó alrededor de 300 mil dólares. Hoy en día, las impresoras 3D son mucho más asequibles y se pueden comprar por menos de 300 dólares. 9. La cantidad de líneas de código en el sistema operativo Windows. El sistema operativo Windows es uno de los más utilizados en todo el mundo y se estima que contiene alrededor de 50 millones de líneas de código. Esto es más que el número total de líneas de código en el programa espacial Apolo, que llevó al hombre a la luna. 10. La cantidad de búsquedas en Google. En promedio, se realizan más de 3.5 mil millones de búsquedas en Google cada día. Eso es más de 40 mil búsquedas por segundo. En un solo día, Google procesa más de 1.2 billones de consultas de búsqueda. 11. La cantidad de mensajes enviados por WhatsApp. WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más populares en todo el mundo, con más de 2 mil millones de usuarios activos mensuales. En promedio, se envían más de 100 mil millones de mensajes por día a través de WhatsApp. 12. La cantidad de transacciones realizadas a través de PayPal. PayPal es uno de los servicios de pago en línea más utilizados en todo el mundo, y se estima que procesa más de 10 millones de transacciones cada día. En 2020, se registraron más de 4 mil millones de transacciones a través de PayPal. 13. La cantidad de horas de video subidas a YouTube. YouTube es la plataforma de video más grande del mundo, con más de 2 mil millones de usuarios activos mensuales. En promedio, se suben más de 500 horas de video a YouTube cada minuto, lo que equivale a más de 720 mil horas de video cada día. 14. La cantidad de datos que se generan en una cirugía robótica. Las cirugías robóticas se están volviendo cada vez más comunes, y durante una cirugía robótica, se generan grandes cantidades de datos. En promedio, una cirugía robótica puede generar más de 500 gigabytes de datos, lo que es suficiente para llenar alrededor de 100 discos de video digital. 15. La cantidad de dinero gastado en juegos móviles. Los juegos móviles son cada vez más populares, y se estima que los jugadores gastaron más de 77 mil millones de dólares en juegos móviles en 2020. Esto es más que el dinero gastado en juegos de consola y PC combinados. 16. La cantidad de dispositivos conectados a Internet. Se estima que hay más de 27 mil millones de dispositivos conectados a Internet en todo el mundo, incluyendo smartphones, tabletas, computadoras, televisores y dispositivos inteligentes para el hogar. Se espera que esta cifra siga aumentando en los próximos años. 17. La velocidad de descarga de Internet más rápida. La velocidad de descarga de Internet más rápida registrada hasta ahora es de 178 terabits por segundo, alcanzada por investigadores japoneses en 2020. Esto es suficiente para descargar toda la colección de Netflix en menos de un segundo. 18. La cantidad de energía utilizada por los centros de datos. Los centros de datos son necesarios para alojar y procesar grandes cantidades de datos, pero también consumen mucha energía. Se estima que los centros de datos en todo el mundo utilizaron alrededor de 205 teravatios hora de electricidad en 2020, lo que equivale al consumo de energía de todo el Reino Unido. 19. La cantidad de veces que se ha descargado la aplicación TikTok. TikTok se ha convertido en una de las aplicaciones más populares en todo el mundo, con más de 1.1 mil millones de descargas solo en 2020. En total, se estima que la aplicación ha sido descargada más de 2.6 mil millones de veces desde su lanzamiento en 2016. 20. La cantidad de dinero gastado en publicidad en línea. La publicidad en línea se ha convertido en una industria enorme en los últimos años, y se estima que los anunciantes gastaron más de 350 mil millones de dólares en publicidad en línea en 2020. Se espera que esta cifra siga aumentando en los próximos años a medida que más empresas invierten en publicidad en línea para llegar a su público objetivo. 20. La tecnología moderna ha avanzado enormemente en las últimas décadas, y estos 20 datos sorprendentes son solo una pequeña muestra de lo que se ha logrado. Desde la cantidad de datos que producimos diariamente hasta la cantidad de dinero gastado en juegos móviles, la tecnología está cambiando la forma en que vivimos, trabajamos y nos comunicamos. Espero que hayas aprendido algo nuevo. Hasta pronto.